3, 3, 3, ya, a ver, ya, me están diciendo que AB vale 7, ya, AC vale 9, ya, y me están pidiendo la cantidad de valores enteros que puede tener BC, ya, me están diciendo acá que Teta es mayor a alfa, entonces por la regla de correspondencia, mira B, por la regla de correspondencia, podemos decir de que X es mayor a 7, ¿no? X es mayor a 7, ¿listo? Ya tenemos ahí una condición, muy bien, ¿qué más podemos decir por acá? Podemos ver existencia de triángulo, ¿ah? Ojo, estoy tratando de ver acá todos los puntos, ¿ya? X ya tiene que ser mayor a la diferencia de los dos, que sería 2, ¿ya? Pero date cuenta que X tiene que ser mayor a 7 por acá, y menor ya a la suma de los dos, que sería 16, muy bien, al cuadrado, ¿no? Ya, pues, yo te pregunto, si acá te sale 81 más 49, sería cuánto, 81 más 49, 90, 130, por lo tanto el 2 le saca la raíz cuadrada, muy bien, entonces, ¿cuánto sería? A ver, sería 12, no, 10, no, 11 coma y algo si es que no me equivoco, ¿no? Por ahí está, ya, pues, mira, tenemos acá tres cositas, ¿no? Intersectémoslos, ya, intersectémoslos, si lo intersectamos, ¿qué te va a quedar? Que X es menor a 11, ¿listo? Y mayor a cuánto? A 7, bueno, acá sería así, ¿no? Así sería sucesivamente, ya, pues, ahí está, entonces, podemos decir que X, ¿qué valor? Enteros, ya, 8, 9, 10 y 11, ¿cuántos valores hay? 4, ¿listo? Porque, mira, ya hicimos las intersecciones con este, con este, ¿no? Ahí está, entonces la respuesta son 4, ¿listo?